Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de Hande Ercel. Como ya comuniqué hace unos días, Hande Ercel se encuentra en Madrid. Es un viaje para disfrutar de nuestra capital. No tiene nada que ver con eventos ni trabajos. Ahora os iré compartiendo fotos de Hande y también os voy a poner la entrevista que hizo el otro día al salir de su agencia, subtitulada en español. Y es que Hande Ercel está en Madrid junto a Kansing, Denizer y Mire Mutlu. Y es un viaje de placer y relax. Podemos ver a Hande Ercel disfrutar de la ciudad, de paseos, de nuestra gastronomía. Y es que la podemos ver en este restaurante disfrutando de, como os he dicho, gastronomía y de la noche madrileña. Y es que Hande ha paseado por el Retiro, que es un lugar embremático y muy conocido en Madrid. La vemos sonriente con un outfit muy desenfadado, muy actual y la verdad que me encanta verla así. ¿Cómo es ese momento en el que Hande Ercel se encuentra con los fans madrileños, fotos, simpática, agradable? Bueno, no hay palabras. La gente que se ha encontrado con ella está encantadísima. Alguna que otra palabra sé que ha dicho en español y eso me ha encantado. Y poco más que deciros que ojalá, ojalá venga para acá, para mi ciudad, que también es muy bonita y me la pueda yo tropezar. Hola chicas, y ahora os voy a compartir el vídeo de la entrevista de hace 2-3 días al salir Hande Ercel de su agencia. Y es que estuvo hablando de nuevos proyectos y de muchas otras cosas. Ahora os pondré la entrevista subtitulada. Sosyal medyada kraliçeliğini ilan ettikten sonra havalırabuştur dediğimiz ünlü güzel, başarısını oldukça sakin kutladı. Aa ne diyeyim bununla ilgili. Ne bileyim onu. Teşekkür ederim. Ya bir duygusu yok yani, teşekkür ederim. Yani keyifli bir şey. Son dönemlerde hayatımızın her alanında kendini gösteren yapay zeka, şimdi de ünlüleri şişme anlattı. Hande Ercel de nasibini aldı. Ay çok güldüm ya, şimdi gösterdiğim kızlara aşırı güldüm. Tabi eğlencesi bir tarafa, kötü niyetli kullanımlara karşı da yapay zeka ile ilgili uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. Bir de şu yapay zeka demişken şunu da söyleyeyim, inanılmaz değişik videolar çıkıyor bu arada. Benim, beni kullanan bir sürü şey var, yapay zeka videoları var. Lütfen dikkat edin. Oyunculuğu bıraktığı iddia edilse de Hande Ercel yeni bir projeyle anlaşmanın mutluluğu içindeydi. Şimdi güzel bir şey imza attım, yakında duyarsınız, yakında duyarsınız, evet evet duyarsınız yakında. Hande Ercel'i her gün manşetlere taşıyan etkenlerden biriydi sosyetenin göz bebeği Hakan Sabancı ile. Dini Hakan Sabancı sayesinde planlı yaşamayı öğrendiğini paylaşmıştı ki sözlerini bir kez daha ineledi. Evet yani şu an daha planlıyım evet çünkü Hakan çok planlı bir işte söylediğim gibi. Ben de onlara eşlik ediyorum, şu an daha da planlı bir şey oldum sayesinde. İşte yaptığımız program var. Ben daha böyle spontane yaşayabiliyordum ama şu an daha düzenli. Ve tabii bitmek bilmeyen, istenmeyen gelin iddiaları. Ünlü oyuncuyu müstakbel kayınvalide adayı Arzu Sabancı'nın gelin olarak istemediği söylentileri hızla konuşulmaya devam ederken Hande Ercel'den itiraz yükseldi. Hayır olur mu böyle bu haber? Yok hani hiç sorulmaz sizden duyalım da o yüzden sonra yine böyle farklı haberler çıplası. Valla haberi bilmiyorum açıkçası. O kadar çok haber yapıyorsunuz ki bu konuda. Hiç böyle şeyle konuşmaya hiç gerek yok. Peki. Hatta iddialara göre geçtiğimiz aylarda üniversiteye dönen Hande Ercel'in eğitim hayatına devam etmesinin sebebi de Arzu Sabancı'ya gelin olabilmek içindi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya os comenté hace un par de días el contenido de esta entrevista. Lo tomé como rumor porque no sabía si Hande Ercel realmente había contestado preguntas sobre la familia de su chico de Hakan y así ha sido. Nos ha hablado de los peligros de la inteligencia artificial que hay muchísimos vídeos de ella creados con inteligencia artificial rondando en redes sociales. La verdad es que si me paro a pensar es algo peligroso. El avance en determinados campos va a ser muy bueno como medicina, una multitud de bruce. Pero también conlleva muchas cosas negativas como es que le hagan a Hande Ercel y a otras actrices un vídeo viéndose con sobrepeso lo cual a ella le ha hecho gracia. Pero es que a lo mejor cuando lo haya visto no le ha hecho gracia realmente. Nos ha hablado de su nuevo proyecto. Tiene proyecto, tiene proyecto nuevo, ha desmentido, bueno desmentir, ha dicho que tal noticia puede ser cierta cuando le dicen que si no es aceptada por la familia de su novio, que si por ello ha vuelto a la universidad, también han vuelto a tocar el tema de Hande Ercel, ha dejado de actuar. Vamos a ver, si hace un mes, apenas dos, creo que no llega a los dos meses, estaba rodando Ikiya Bansi junto a Burak Deniz. Es que ella retomó los estudios hace dos, dos años, dos años o tres, casi tres puede ser, o me confundo yo ya con los tiempos. No lo sé. Que ahora se ha vuelto una persona más planificada que antes sus viajes, su vida era más espontánea. Y es que al final acabas adaptándote con la persona con la que vives, con la que estás, ella, tú y todos. Esto es así. Bueno chicas, que sí, que es cierto, que Hande está en Madrid en un viaje de placer con sus amigas, que le deseo que lo esté disfrutando al máximo, que seguro que volverá porque Madrid es precioso y encantada de por fin tenerla en nuestro país. Que sí, que creo que estuvo en otra ocasión en un concierto de Beyoncé en Barcelona, pero bueno, siempre hace ilusión que nuestra Hande esté aquí. Me despido, hasta un próximo vídeo. Chao, chao.